Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Smartbox Makeup Y en el video de hoy te voy a traer el unboxing de la Ixi Glam Bag Y de la BoxyCharm by Ixi del mes de agosto Así que si quieres ver que cositas trajeron estos dos paqueticos Pues quedate viendo el video Pero antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones para que tu te avises cada vez que suba un nuevo video Seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como Markbox Makeup Darle like a este video y comentar al final o al principio si te gustaron estos productos Y que cositas te llegaron a ti si estás suscrito a BoxyCharm y a Ixi Recuerda que te dejo el link para que te suscribas a BoxyCharm y a Ixi Con un descuento incluido en la cajita de descripción Ahora si, empecemos Vamos a comenzar con la Ixi Glam Bag Y este mes literal, o sea, siento que cada mes la paquetería lo hace peor ¿Por qué? Porque miren como llegó la bolsita O sea, la que yo les mostré al principio es la primera bolsa que me llegó de Ixi Cuando yo me cambié de BoxyCharm O sea, cuando pasé de ser creador solo de BoxyCharm Ahora ser creador de Ixi y de BoxyCharm La primera que me llegó fue la que les mostré al principio porque todas me han llegado así Literal, o sea, llega todo eso muy dañado junto con la cartucherita que también ese es otro problema este mes Puedo ver que me vino defectuoso, pero eso más adelante se los voy a mostrar Pero miren, o sea, la paquetería se está pasando O sea, los productos si vienen protegidos porque este mes la caja trajo un montón de burbuja Pero, o sea, que les pasó con este sobre O sea, así que bueno Imagínense que llegó como el primero que les muestro La bolsita de este mes es así rosadita con verde De verdad que está súper bonita Tiene el detallito aquí de Ixi Y no sé si lo pueden apreciar Y esto traía como un pomponcito Que es este Pero la cartucherita vino defectuosa Porque se le despegó, o sea, de nada O sea, fui a abrir y se le despegó de la nada Pero de verdad que está súper bonita La tela me encanta el color Y bueno Recuerda que la Ixi Glam Bag solo vas a pagar 13 dólares Y vas a recibir 5 productos A veces son solo muestra O también vienen productos de tamaño real O de tamaño full size En esta ocasión también llegaron productos de tamaño full size Vamos a comenzar con este cuarteto de sombra De la marca Farag Y este es tamaño completo O sea, este es el tamañito en que lo venden en su página Y esto cuesta 18 dólares O sea, con este producto Ya pagaste la suscripción de la Ixi Glam Bag Pero... Ay, no Yo no sé cuántas veces lo voy a decir En este video Pero... Necesito que Ixi y que BoxyCharm Me envíen los cuartetos de sombra Que ellos tienen ahí En su página Que son coloridos Que son maquillajes atrevidos A mí no me gustan este tipo de sombras O sea, no... No... Y ya tengo demasiados O sea, tengo demasiados cuartetos de sombras Literal, el mes pasado me llegó el mismo cuarteto de sombras Pero de otra marca Es el mismo cuarteto de sombras Neutro Y las paletas siempre son neutras Entonces como que yo siempre veo En la página Que hay demasiados productos coloridos Y paletas coloridas Y cosas así más atrevidas Como que nada más me mandan esto Diciendo que BoxyCharm Debería como que cuidar Este tipo de cosas Como con sus creadores Porque es como que siempre me llega El mismo tipo de maquillaje Pero está súper bonita Esta no me la voy a quedar Y por eso no van a ver El unboxing del producto como tal No voy a hacer swatches Para no utilizarla Porque es algo que no voy a utilizar Porque ya tengo muchas paletas neutras Si quieren ver mi colección De paletas neutras Literal, tengo un montón Puedenla acá abajo en los comentarios Que yo le hago la colección Ahora vamos a seguir Con otro producto de tamaño completo Y este es de la marca Giften Lala Beauty Que este es un gel para cejas Que es otra cosa Que tampoco voy a utilizar Porque bueno Mi gel favorito Es el con el que tengo las cejas Realizadas al día de hoy Que es el gel de Anastasia Y el problema que yo tengo Con estos gelesitos Es que los cepillos Son demasiado pequeños Y uno gasta mucho producto Y al final la ceja No te queda como que bien Porque mientras vas aplicando Por un lado Cuando ya vas a aplicar Por el otro Se te queda seco Porque yo tengo Demasiado bello Y siento que este es como Más para personas Que no tengan mucho bello O que sus cejas No sean muy rebeldes Pero este es tamaño completo Y tiene un precio De 18 dólares Y este literal O sea no pesa nada O sea este producto No pesa nada Es más parece que no tuviera Producto adentro Pero bueno Así que si ya lo probaste Tú y te gustó Cuéntamelo en los comentarios Pero yo no lo voy a utilizar Para no contaminar El producto Tercer producto Que me llegó este mes Puesta mini pestañina De la marca Benefit Este es un lanzamiento Nuevo que tienen en su marca Pero a mi me llegó El tamaño miniatura O sea el tamaño de viaje Esto pesa más o menos Pero también está Súper chiquitico Y es otra cosa O sea todos los meses Me llegan rímeles Y es como que Todos los meses Yo no voy a utilizar Un rímel Para que se me acabe Entonces yo no los abro Hasta que no se me seca El que ya tengo abierto O ya como que cumple Su ciclo de caducidad El producto Porque sería O sea si yo me pongo A abrir este producto Sería como que Innecesario abrir un producto Para que se llene de aire Y que no lo vaya a utilizar A la larga O que la fórmula Es que no me guste Porque ya está Seco para utilizarlo Y entonces Ahí es donde yo Me refiero a que Boxesal debe tener Como un seguimiento Más como de sus creadores Porque si un mes Le mandas el mismo producto El otro mes Mándale otros productos Como para que haya más variedad Eso es como que Mi pensar Pero está Súper bonito El empaque es así Muy black pink Porque tiene negra Y rosa Y este es tamaño Viaje De esta no le conseguí El precio De tamaño Miniatura Ya casi para finalizar Me llegó esta crema Facial de la marca Core Yo de esta tengo Un limpiador Que tampoco he utilizado Porque también me han llegado Muchos limpiadores Miniaturas Que los he estado Utilizando Últimamente Entonces cuando vaya A probar este producto Si lo pruebo o no Les estará saliendo En videitos cortos Y esto también Es tamaño de viaje Porque el producto Original viene como Un base de vidrio Pero esta es la mitad Del producto De una de carrito De vidrio Así que está Súper cool Porque no está Tan pequeña Y ya para finalizar Me llegó Esta crema corporal De la marca Memories Que esto literal Huele a pastel De cumpleaños O sea Huele a torta A vainilla Espectacular Pero dejadlo Que yo no voy a utilizar Esto se lo voy a pasar A mi mamá Para que ya lo utilice Así que lo voy a dejar Aquí Si ya lo utilizo Para cuando estés También este producto Les voy a dejar Por aquí Cuáles fueron Sus apreciaciones Y si no Bueno Pero está Súper cool Huele bastante bien Y este es tamaño También de viaje Porque el producto Original viene como Un kit De viaje Así que Es súper fancy Pero este es El tamaño De viaje Y bueno Esos fueron los cinco Productos que vinieron En la XC Glam Bag De este mes Y recuerda que Solo vas a pagar 13 dólares Y vas a recibir Cinco productos Pueden ser solo Muestras de lujo O también Productos de tamaño Full size Así que está Súper cool Te dejo el link En la descripción Ahora sí Vamos a pasar A la Boxy Charm By Ixi Del mes de agosto Y la temática De este mes Es como en estos colores Como rosaditos Con verde Y me encanta Demasiado Recuerda que En la Boxy Charm Vas a pagar 28 dólares Vas a recibir Cinco productos De tamaño Full size Valoradas En aproximadamente 200 dólares Pero sabes que Al final Siempre hacemos La sumatoria De todos los productos Para ver Cuanto te estás ahorrando Y si vale la pena O no La Boxy Charm De cada mes Por aquí vienen Como algunas artistas Y algunos tips De maquillaje Y otras cositas Y por atrás Vienen las redes sociales Y los datos Que les estoy comentando De Boxy Charm Ahora sí Comencemos Vamos a comenzar Con este tónico facial Mega Jumbo De la marca Mura Que este es un tónico facial De vitamina C Y de verdad Que está súper cool Pero este no lo voy a utilizar Ahorita Porque ya tengo El tónico No sé si se acuerdan El tónico de pastillas Super espectacular Que me llegó Creo que el mes pasado El antepasado Ese lo estoy utilizando Entonces es lo mismo No voy a desperdiciar productos Porque estos productos Se dañan O sea Cuando tú haces un producto Y ya comienza Su tiempo de caducidad Entonces no quiero Que se me hagan Un producto Que es de vitamina C Cuando la vitamina C No dura casi Como que Con vida Vamos a decirlo así Entonces el producto Se caduca Más rápido Así que no lo voy a abrir Pero está súper cool Y este es un producto Súper costoso Tiene un precio De 42 dólares El envase es de plástico Lo que me sorprende Porque esta marca Tiene como empate Súper fancy Pero el precio Está un poquitico Elevado Pero trae bastante producto Lo segundo Que les voy a mostrar Es esta paleta De sombras En tonos rosados De la marca Violet Bose Y me encantó Ya se los voy a mostrar Aquí le voy a quitar El plástico Para que ustedes La puedan ver Y miren Esos tonos Tan espectaculares Mi amor Que trae esta paleta Así que esperen Muy pronto El tutorial Utilizando esta paleta De maquillaje Porque me encantan Demasiado Los colores Que vamos a ver La pigmentación Y todo eso Esta paleta Tampoco no es tan económica Tiene un precio De 37 dólares Así que vamos a ver En videos cortos O no sé si videos largos Vamos a ver Si esta paleta funciona Y si se las recomiendo El tercer producto Que me llegó Fue este Lick Gloss Con color de la marca Stay Y está súper bonito El empaque Pero es otro producto Que no me va a quedar Porque Ya tengo demasiados gloss Y tengo mis favoritos En la vida Entonces abrir este Como que contaminarlo Sería un desperdicio De producto Y el mes pasado Me llegó un gloss Que fue el gloss de Barbie Entonces ya tengo Este mega gloss Y entonces como que Abrir este sería Un desperdicio Y este tiene un precio De 12 dólares Pero el empaque Está súper espectacular Me van a decir que no Está espectacular Ya casi para finalizar Este producto Que me muero Por probar Y lo van a estar viendo En videos cortos Es este stick De la marca Anastasia Beverly Hills Me encanta el empaque Se ve súper De alta gama El tono está Súper bonito Es como un rosadito Es como un rosadito Vamos a ver Como me queda Mi tono de piel Pero siento que Se me va a quedar Esperemos que Fue un tono Continuamos El tono está súper bonito Mujer Como me queda Mi tono de piel Y lo que me encanta Este producto Que es algo Que quiero probar Para ver Si es algo Que pusieron Innecesariamente O si funciona Que es este brochito Tipo mosfeta Para Esta brochita Tipo mosfeta Para difuminar El rubor Miren aquí Se ve el logo Este es en el tono Pindalia Y está súper bonito Y tiene un precio De 37 dólares Así que vamos a probar Este producto Para ver si vale la pena Pero yo Anastasia La amo Amo todos los productos Anastasia Y ya para finalizar El último producto No lo tengo aquí Pero van a ver Una imagen de referencia Porque ya se lo pasé A un primo Y es un exfoliante Corporal De la marca Due The Gods Este producto Tiene un precio De 22 dólares Y es un exfoliante Corporal Con pepino Y colágeno Y deja la piel Súper espectacular A mi primo Le encantó demasiado Viene como En este empaque Así como que Muy Biodegradable Porque es ecológico Pero se siente Como que es Súper cool Al táctil Y a mi primo Lo aprobo Así que bueno Está súper cool Yo no lo utilizo A mí porque Yo sí de piel Súper seco Y siento que Cuando me exfolio la piel La piel Me queda extra Seca Entonces es un producto Que no le saco Mucho provecho Y bueno chicos Esos fueron todos los productos De la Boxy Charm by Ixi Del mes de agosto Recuerda que por 28 dólares Recibe 5 productos Valorados En más de 200 dólares Así que por aquí Te voy a dejar Cuánto acumulan Cuánto acumulan Los 5 productos Que me vinieron Este mes Y recuerda que te dejo El link para suscribirte En la descripción Me encanta demasiado Este maquillaje de ojos Que me hice hoy Con este primer Espectacular Esto es una sola sombra Pero es espectacular Si quieren ver Un mini tutorial De un look Con solo dos sombras Con este tubo de sombras Que me vengo Creo que Hace tres meses En una de las cajitas De Boxy Charm Déjamelo en los comentarios Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo El video Que si fue así Me regalen un like Que compartas este video Que te suscribas Que activen las campanitas De notificaciones Para que te avisen Cada vez que suba Un nuevo video Seguirme En todas mis redes Sabes que aparezca Como Markpockmakeup Y que te suscribas A Ixi Y a Boxy Charm Con el link Que te dejo En la descripción Para que tengas Un descuento Incluido Todavía no me ha llegado La icon box Así que ese Lo van a tener Un poquitico retrasado Porque todavía No me ha llegado Por eso La caja Que me voy a hacer Así que esperen La semana que viene Probablemente Así que recuerda Que tú y yo Así que recuerda Que tú y yo Nos vemos El próximo viernes Con un nuevo video Bye